Un hombre fue localizado sin vida y envuelto en una cortina en el cruce de las calles José María Méndez Olivares y Miguel Solís en la colonia 5 de Mayo en Guadalajara. El cuerpo estaba en la calle, junto a un autodersa en color blanco. En otro hecho, en la colonia Guayabitos en Tlaquepaque fueron abandonados los cuerpos de dos hombres que presentaban impactos de bala. En diferentes hechos, dos hombres fueron asesinados y cuatro personas más resultaron heridas durante la noche del martes y madrugada de este miércoles. El primer caso ocurrió en el fraccionamiento Los Cántaros en Tlajomulco, donde un hombre que se desplazaba en una bicicleta fue victimado a tiros sin que hubiera testigos. En la colonia Francisco Silva Romero en Tlaquepaque, un hombre y una mujer fueron heridos de bala. Ambos fueron llevados a la Cruz Verde. En el cruce de San Genero y Tucumán, en la colonia Nueva Santa María en Tlaquepaque, se registró un enfrentamiento entre grupos delictivos con saldo de un sujeto fallecido. El hombre vestía ropa táctica con cargadores de arma larga y estaba encapuchado. A unas cuadras, en 8 de julio y Santa Rita, un automovilista fue herido de bala por un sujeto con el que tuvo un altercado vial. En Santa Luz y 8 de julio, también en la Nueva Santa María, un hombre fue atacado a balazos. Sujetos desconocidos atacaron a tiros a una familia en el surdomicilio, en la colonia Jalisco. Reportes policiales señalan que la agresión ocurrió en el cruce de Villaguerrero y Cuautla. Policías municipales y del estado acudieron a verificar una agresión a disparos. Al llegar, no encontraron a personas lesionadas, solamente los casquillos de fusil de asalto. Minutos después, les informaron que dos adultos y una menor de dos años llegaron heridos de bala a la Cruz Verde Planetario. Los paramédicos indicaron que la mujer presentaba un impacto de bala en el pecho y el hombre, una herida en una pierna. Minutos después, reportaron el deceso de la menor.